como red y lo que si la cámara está mirada lo conoce luego a todos como está la parte del agua está ahí sí perfecto porque estamos redes vamos no se rascó porque estamos redes vamos a ok estamos estamos por el amor al deporte y amor a la a todo lo que sea me quede un cabezazo lagón se cree pollo picoteador no se ve estaba amigable para nada el lagón de los amigables toma la madre si me dio ¡Mira bien, hijo de tu p***, madre! ¡Qué pasa, oye! ¡La madre, me joda! ¡Ay, me va a dejar soñado la guardia! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Uy, uy, uy! ¡Me dio un panchazo, güey! ¡Uy, la guardia, la guardia, está esquizofrénica, güey! ¡Ya basta de estupideces! ¡Toma! ¡Mi momento ha llegado! ¡Adiós! ¡Y sube, sube, sube! ¡Que aquí tengo una raqueta, carajo! ¡Yo soy invisible! ¡Este es mi último! ¡Mita madre, me caí! ¡Qué febre! ¡Se murió la gonda, qué febre! ¡Estaba justo en la vaina esa! ¡Esta madre no puede salir en la foto bien, loco! ¡Qué onda, oye! No, pero juega a eso, eh! ¡No, no, no! ¡Yo siempre me caigo aquí, oye! ¿Y a mí, qué me importa? ¡Pam! 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 ¡Ey! ¡Este es mi último! ¡Woo! ¡Qué mierda! ¡Se cayó la gonda! ¡Toma, gonda, yo te ayudo! ¡Chicos, nos vamos a ahogar! Bueno, la gonda... ¡Córrele, córrele, güey, córrele! ¡Auxilio! ¡Me siguen! ¡Ah, carajo! ¡Esa vaina está más rápida para pegar hoy! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No sirve nada esta cosa, creo! ¡Qué desgracia, mano! ¡Qué desgracia! ¡Casi me carga la gonda! ¡Va a ir la gonda! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Toma! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Suéltame, ve! ¡Si caigo, te arrastro conmigo! ¿Oíste? ¡Pam! Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¡No! ¡Qué vaina! Yo no hice nada, tú me llevaste ¿Cómo que no? ¿Tienes miedo? ¡Qué carajo, man! A ver, one moment que voy a poner el nuevo juego Ok, locos Se viene local ¡Pam! ¡No! ¡Qué vaina! Y yo te juro que por Dios que no sé cómo carajo pegué esa vaina No está la buena, ¿eh? Y ahí está El Rayo McQueen Se pierde toda la semana Y de repente aparece en medio de la nada Ya vas de agresiva ¿Ves? ¿Ves que yo no te hago nada? ¿Si vieron quién es la agresiva que empezó? ¡Ay, mejor ya! A ver, locotas ¿Crees que yo no puedo dar cabezazos? Punable, ven para acá, abuelita ¡Abuelita, abuelita! ¡Te estoy diciendo, se va a la caer! Mi momento ha llegado Eh, donde todo empezó Donde todo empezó ¡Pam! Abuelita ¡Pieres la vida! Ahorita mucha huevada también ya Abuelita ¡Abuelita! ¡Escurrí! ¡Ey! ¡No! Tal vez sea un tonto Perra vida ¡Qué carajo, man! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale cómo viene bien! ¡Me parece loca! ¡Alto ahí, loca! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Woooh! ¡Corre, Gone! ¡Alguna! ¡Ayuda, me está comiendo esta mierda! ¡Dios mío, señor Fandone! ¡La madre, la Gone no me ayuda, oye! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No me ayudas! ¡No me estás ayudando! ¡Ay, no seas loca! ¡Aparte, hijo de puta! ¡Gracias, gracias! ¡Aaah! ¡Me llevan! ¡Aaah! ¡Me regreso! ¡Ay, no! ¡Edo dijo más! ¡La madre, oye! ¡No puedo salir! ¡Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo haces a ver. Te notas en tu ojo, con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. ¡Te torturas! ¡Perra vida, tiburón de la mierda! ¡Ayúdame, sigo una abuela! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A ver, abuelita, mucha huevada, ¿eh? ¡Abuela! ¡Suéltame la cola! ¡Ya se quieta, vieja concha! ¡Súbal! ¡Ayúdame! ¡Ya sientes, señora, por favor! ¡No me quiere soltar la cola! ¡Ah! ¡Abuela, mierda! ¡Suéltame la cola! ¡La cola! Ya, marido, es que... ¡Suéltame la cola! ¡Mucha madre, vieja mierda! A veces es tan fuerte que sentimos que morimos ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Nomás! ¿Cómo mierda me morí yo, man? Top 5 de las peleas más humillantes Este fue el inicio de mi perdición Abuelita, dime tú ¡Come mierda, pendejo! ¡Qué mierda! Déjeme, señora A mí no me está jodiendo, vea ¿Qué pedo es la abuela? Abuela, conchitumada Abuelita, ven a mí, abuelita ¡La madre! No me obligues a hacer esto, abuela No quiero hacerlo ¡Canelita! ¡Es el día del plátano! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Me morí! ¡Estás bien, pendejo! ¡Bien, pendejo! Ahora sí, hasta allá, señores Nos fuimos, ¿eh? Nos fuimos Chau, chau Descalzo mucho, ¿eh? Chau Hasta aquí la diversión del día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.